Mientras en ciudades como Linares aún esperaban albergues adicionales para personas en situación de calle y en municipio habilitó el propio, gestiones se realizan para financiar estos recintos. Al contrario de lo que dijo el alcalde, se confirmó que el gobierno anterior dejó solo recursos para tres residencias en toda la región. Los albergues que hoy el gobierno está proyectando para fines de junio, primero son tardíos, en segundo lugar son insuficientes porque en Linares tenemos más de 250 personas en situación de calle y el gobierno solamente quiere garantizar para 60 personas. Acá había una destinación de tres albergues según el presupuesto que se había destinado y se había dejado por la administración Piñera, que era un albergue para Talca, un albergue para Curicoyo y uno para Linares. Ahora será el gobierno regional el que irá a apoyar con dineros frescos estos albergues adicionales tras reunión sostenida junto a consejeros regionales y la delegación del Maule. Estamos disponibles para financiar proyectos para ayudar a la gente que está en situación de calle, no solamente para brindarle un techo sino que además para generar oportunidades y que se vuelvan a reinsertar al mundo laboral y social. No obstante eso, entendemos que hoy día desde el gobierno central estarían liberados los recursos para que se haga una licitación directa y podamos tener albergue. Doce albergues en total proyectados, dos para Linares, significan un aumento presupuestario que es de 800 millones de pesos solo para este año. Nosotros estamos estableciendo y trabajando para la instauración de 12 albergues en total y además un aumento presupuestario que es de 800 millones de pesos para este año. Es por eso que hoy día además nuestro Ceremi de Desarrollo Social Manuel Llanes está trabajando ya para la adecuación de los procesos que nos permitan ejecutar ese presupuesto de 800 millones a partir de esta semana. Será la dirección de presupuesto a la que se solicitará la autorización para trabajar en proyectos, albergues y rutas para entregar café y comida a personas en situación de calle.